Un convenio es un acuerdo de voluntades y Cogranada, consciente de que los acuerdos son importantes para crecer, creo el área de convenios. El área de convenios se encarga de gestionar acuerdos con empresas y conseguir más beneficios para los asociados y empleados de la cooperativa. Los invitamos a conocer todos los convenios disponibles en la página www.cogranada.com o llamando a las líneas 204-1155 ext. 03-239. En Cogranada crecemos para seguir con más beneficios para ti.